¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Hubo de mi soledad Hubo que me debes ir a vivir más ¿A dónde vas ahora, mi soledad? Soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué me estás aquí? Son mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué? ¿Por qué me para mí, oye? Son mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Hubo las casones Las casones que te he vestido ¿A dónde vas ahora, mi soledad? Soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué me para mí, oye? Son mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué? ¿Por qué me para mí, oye? Son mis palabras, yo te las canto así Son mis palabras, yo te las canto así Son mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué me para mí, oye? ¿Por qué me para mí, oye? ¿Por qué me para mí, oye? Son mis palabras, yo te las canto así Son mis palabras, yo te las canto así